Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré Soñando en regresar Sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta, cuando pregunto por ti No he podido olvidarte, desde la noche, desde la noche Y el cielo me contesta, cuando pregunto por ti Por la playa camina en la vikinga, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Orgullosa, altanera y pretenciosa Por mí su no se deja cortejar Orgullosa, altanera y pretenciosa Y el cielo me contesta, cuando pregunto por ti